No es la primera vez que hablo de nosotros Así tú no estés pensando en qué dirán los otros No es la primera vez que niego mis instintos Y te vuelvo a ver aun yendo por caminos distintos Nos hizo falta un día para entender la gravedad Nos hizo daño el tiempo que dejamos escapar No sé si todavía lo quisieras intentar Pero hay cosas que me dices que no sé si son verdad No creo que sean verdad No sé si son verdad No creo que sean verdad No sé si son verdad No es la primera vez que busco tras tus pasos Cuando no me ves te encuentro cruzado de brazos Será la última vez que escuches mi llamado Decides si quieres venir o si mejor te haces a un lado Nos hizo falta un día para saber si fue real Nos hizo daño el tiempo que perdimos por dudar No sé si estoy dispuesta a enfrentar la realidad Porque hay cosas que me dices que no sé si son verdad Y no creo que sean verdad No sé si son verdad No creo que sean verdad No sé si son verdad No, no, no creo que sean verdad No es la primera vez que oculto mis motivos Cuando tú me ves y pones puntos suspensivos Será la última vez que niegue mis instintos Y volvernos a cruzar Yendo por caminos distintos Nos hizo falta un día para entender la gravedad Porque hay cosas que me dices que no sé si son verdad Nos hizo falta un día para saber si fue real Pero hay cosas que me dices que no sé si son verdad Y no creo que sean verdad Esto es un día Khi ta đi cắm chạy thì ta phải dọn Và mang giáp về Chỉ để lại dùm chân